Lo vimos con los pibes y sí, lo sufrí mucho. ¿Pubo que cambiar de cábalas? ¿Hay cábalas? Porque por ahí no veníamos bien. ¿La profecía? Ah, sí, nosotros como es, antes de ver el partido habíamos visto una profecía y creamos en eso. Y ahí se cumplió hasta ahora. ¿Se puede decir de qué se trata o por cábala vamos a mantenerlo en secreto? No, ya la profecía es reconocida de un loco que hace meses que había perijo como el Mundial y hasta ahora se está cumpliendo. Contanos, en lo futbolístico, ¿quién te pareció el mejor de Argentina? El mejor? Y Messi. ¿Y ahora Francia? ¿Qué te parece? Y va a estar piola el partido para mí. ¿Se le gana? Puede, puede. Puede que ganemos. No, ni idea. 1-0, 2-0 creo que nos podemos ganar. Sin cábalas, pero lo vimos complicado la cosa. ¿Pensaste que nos quedábamos afuera? Nada, siempre tuve la esperanza de que Messi nos iba a salvar. ¿Quién fue la figura además de Messi que ya lo nombraste? Y... Vanegas jugó bien el primer tiempo, Vanegas. ¿Y ahora se viene Francia? ¿Crees que se le puede ganar con esperanza, con fe, hay que mejorar un poquito? Son jóvenes, no tienen mucha experiencia. Para mí que le podemos llegar a ganar. ¿Con quién viste el partido? Con mis amigas. Y contanos el nerviosismo, cómo lo fuiste viviendo, creíste que nos quedábamos afuera. No, yo pensé que íbamos a ganar. ¿Quién fue el jugador que más te gustó? Messi. ¿Messi te pareció que jugó un buen partido? Sí. Bueno, y contanos ahora al rival de Francia, ¿te parece que Argentina le puede ganar, que puede seguir en la Copa del Mundo? ¿O te parece un rival más difícil? Sí, sí, le va a ganar.